hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de güerito tv blogs más bien güerito blogs tv y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y qué tipos de vídeos está subiendo y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace cuatro años y al día de hoy tiene más de 4000 visualizaciones el segundo vídeo también hace cuatro años con más de 6000 el tercero con más de 15000 y su cuarto vídeo que subió también hace cuatro años con más de 3400 visualizaciones como pueden ver tiene en promedio cuatro años subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal y bueno como pueden ver tiene un vídeo en espera lo cual quiere decir que se encuentra activo y su vídeo más reciente tiene 18 horas que lo subió y al día de hoy tiene más de 37000 visualizaciones el segundo con más de 24000 hace un día el tercero más reciente hace cuatro días con más de 28000 visualizaciones es decir es un canal bastante activo por ejemplo en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante pero bastante activo ahora vamos a conocer qué tan este cuáles son sus vídeos más populares es su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subió y al día de hoy tiene más de 815 mil visualizaciones el segundo con más de 484 mil el tercero con más de 350 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 331 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene 16 visualizaciones el segundo 27 el tercero con más de 2500 el cuarto con más de 3800 y su cuarto y su quinto vídeo corto más reciente con más de 500 visualizaciones ahora vamos a conocer si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver si lo ha hecho de hecho el más reciente tiene dos meses y tiene más de 3000 reproducciones el segundo con más de 8000 y su tercer vídeo con más de 17 mil visualizaciones es decir es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que güerito blogs tv al día de hoy tiene en total 1274 vídeos disponibles 82 mil 800 suscriptores más de 14.5 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo viajes y que se creó el 23 de marzo del 2015 que se encuentra en el ranking 1472 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 15.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a su canal 2200 personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en 1.3 por ciento más versus el mes anterior sin embargo en este mismo periodo supera las 793 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 793 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las más de 793 mil visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 396 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube y depende el cpm en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm de los vídeos y del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas e inclusive los mismos youtubers niegan que se gana dinero en youtube entonces yo les preguntaría si no ganan dinero entonces porque están creando contenido para youtube yo les puedo decir que tengo más de tres años creando contenido para youtube y me dedico al 100% a crear contenido y créanme que me va muy bien económicamente les voy a mostrar a continuación cuánto me está generando cada vídeo por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo me está generando 8.38 dólares por cada mil este 8.66 este 8.98 este 9.77 y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.67 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión no lo voy a multiplicar por un cpm igual a mi canal ya que mi canal habla del nicho del dinero en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 1586 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 793 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 198 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 3.200 dólares y aquí les voy a mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal por ejemplo cuánto generé en el pasado mes de septiembre con 751 mil visualizaciones prácticamente lo mismo y en mi canal generé más de 2.092 dólares lo cual quiere decir que el resultado del cálculo está muy apegado a la realidad sin embargo aquí como pueden ver yo estoy diciendo que este canal con prácticamente 800 mil visualizaciones está generando alrededor de 1500 dólares y aquí yo con mi canal con 750 mil visualizaciones es decir con menos visualizaciones mi canal generó más de 2 mil dólares lo cual quiere decir que estoy comparando manzanas con manzanas y peras con peras lo cual quiere decir que el resultado del cálculo está muy apegado a la realidad lo vamos a convertir a pesos mexicanos este dato pero antes les quiero mostrar también cuánto generé en otro canal que del 25 de en otro canal que tengo y que del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en nueve días con 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó en pesos mexicanos más de 216 mil 936 pesos solamente en nueve días por más de 1.1 millón de visualizaciones lo cual quiere decir que crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable créanme que la intención de hacer este tipo de vídeos es que se motiven a crear su propio canal que vean que es un negocio altamente rentable como les acabo de mostrar y sobre todo de comprobar ahora sí les voy a mostrar cuánto dinero puede estar generando este canal en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de 27 mil 318 pesos al mes por tener más de 793 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes que serían más de 1500 dólares o bien en pesos mexicanos más de 27 mil pesos mexicanos por tener más de 793 mil visualizaciones en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo